Cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, padre, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura es más divertida si huele a peligro Ahora sí Los dueños del swing Pa' que sepa Brother A mí me gusta ver Con la sabrosura Aunque esta morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Aunque esta morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Mamando la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Mamando la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esta negra tiene swing A mí me gusta ver Con la sabrosura Aunque esta morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Aunque esta morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Mueve la cintura Como así Como así Cómo fue ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Rastas, rastas, rastas Rastas, rastas No dejas un poco de palabras Al morir que tú no te esperabas Todos los términos los vamos a reemplazar Por full HD los vamos a completar Le peganito por full HD Esto está bacano por full HD Esto está sabroso por full HD Ahí le pegaron claro por full HD Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te mime 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 Que todo el mundo te monique Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz Nueva York, capital del mundo, del cielo que alina su cruzal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que miles, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que calienta mi señora, señores, lo demás es lo más Manolo, espóndeme